En nuestro segmento, viejitas pero bonitas, toca el turno de Joan Sebastián, hasta que amanezca. A sacrificar, no mi amor, amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti, mi cuerpo espera, amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera. Viejitas pero bonitas, 3 Grupero Televisa California. Si quieres proponer temas, envía mensaje a nuestro Facebook 3 Grupero Oficial.